Inscripciones a los Talleres Culturales del Municipio de Maipú 2019 Me gustó muchísimo, cada uno respetando sus tiempos Compartimos muchas cosas maravillosas en el grupo Nos sentimos la verdad muy cómodas Hay que venir, bailar, divertirse y pasarla bien Todos empezamos igual sin saber y se aprende Es un momento de intercambio, un momento de desarrollo personal, de crecimiento Estamos muy contentas de que la gente acompañe Fue una experiencia totalmente nueva para mí Porque nunca jamás había hecho nada artístico Ellos lo hicieron Ahora vos, sumale a tu vida Espacios, encuentros, risas, actividades, desafíos, aprendizajes, profesionalismo Descúbrete a través del arte, la música y las artesanías Inscripciones desde el 6 al 29 de marzo en El Nido De 9.30 a 19.30 horas Para más información, ingresá a Facebook Cultura Maipú Teléfono 430-594 Municipio de Maipú